La instrucción del caso Unión sigue dando que hablar. El periódico regional Canarias 7 adelantaba ayer que la autenticidad de las grabaciones se halla en entredicho, pues ninguna es original y al menos una pudo ser manipulada. Son dos informes en concreto, uno que hace la Policía Científica de la Policía Nacional, que dice que una de las grabaciones al menos, la que hipotéticamente se podría usar como prueba, o dicen que fue donde se recoge un supuesto intento de soborno a Carlos Espino, y bueno, pues solo esa grabación, según la Policía Científica, tiene más de 40 cortes. Además, pues no existe cadena de custodia en las grabaciones, las piezas de convicción, no existe fe pública de que esas grabaciones hayan entrado en el juzgado con fe pública del secretario. A este se suma otro informe. De los expertos forenses, los peritos encargados por las partes, que denuncian que ya no solo una de las grabaciones podría estar manipulada, sino que todas están manipuladas mecánicamente, es decir, que se han cortado, es profeso, y además, bueno, se ha cambiado el formato, lo cual no tiene sentido, aunque se cambie el formato de una grabación si se quiere utilizar como original, y por lo tanto, pues lo más probable es que estas pruebas, pues, decaigan y no puedan ir a ninguna parte. Muchos han quejado de la serie de irregularidades que, según la magistrada Lucía Barrancos, cometió el juez César Romero Pampara IV durante esta instrucción. Es un ejemplo más de un procedimiento viciado, manipulado, con numerosísimas irregularidades, y que poco a poco iremos sabiendo, poco a poco iremos conociendo. Todo esto se ha estado tapando durante muchísimos años, y ahora ya es cuestión de que los responsables empiecen a salir y empiecen a dar explicaciones de lo que ha pasado aquí, y en un procedimiento judicial sin garantías para los imputados. El goteo de información sobre cómo se gestionó este caso no ha dejado de producirse y continuará en los próximos meses. Gracias. Gracias.